28 de febrero de 1878, por la fecha que estamos en estos días, uno se da cuenta que el aniversario está acá a dos pasos, el martes 28, la parroquia, en realidad no es la parroquia, el que cumple 145 años es el templo. Viste que las fundaciones de algunas cosas tienen como dos, la cuestión de papeles, libros, eso se fundó en 1854, la parroquia como parroquia y desde que hay libros con actas de bautismo, de matrimonio, de casamiento, de muertos, funciona desde 1854, la gente con más experiencia, para no decir la gente grande, puede tener la visión de la parroquia vieja, con las dos torres a los costados, y la parroquia nueva, con el frente nuevo, con estas tres torres. El museo de arte religioso que funciona acá en la parroquia, pensó en que, ya que se cumplen los 145 años, ¿por qué no contar un poco y no mostrar y no abrir la puerta para mucha gente que no tiene acceso a este lugar donde estamos ahora nosotros? Viste que las terrazas de la iglesia, salvo que funcione un museo, el que ha ido por otras partes del mundo, salvo que tenga museo y te acompañe gente del museo, vos a las terrazas de la iglesia, a las torres, a las cúpulas y a los campanarios, no entrás, no tenés acceso. Así que pensamos, ¿por qué no, como una parte del museo de arte religioso, organizar esta visita al campanario? Las campanarias se trajeron más o menos para el 30, 29, 30, y vinieron así, como están hoy. Vino todo desarmado, ¿no? Vino la silla, el carillón, con uno solo aire, las ocho campanas, con los motores, y con todo el sistema para que las campanas anduvieran y sonaran agua. Vuelo quiere decir que la campana se mueve y el badajo que está adentro suena este movimiento. Nunca tocaron por martillo. Hasta, más o menos, bueno, si no me equivoco, fue en el 2011, que se hizo el primer arreglo y se le instaló martillos. Porque todas las campanas tenían una nota. Las ocho campanas, que estaban, había diez, ¿no? Pero de las diez, ocho, tenían una nota. Se hizo una prueba, una compu, un micrófono, un analizador de hertz y todo eso. Bueno, y se descubrió que estaban afinadas. Desde que se compraron, que estaban afinadas y daban la nota. Eso se maneja desde abajo con un teclado, pero es una computadora pequeña que hace todo, mantiene todo el reloj y todo eso automático. No es nada, nada fuera de lo común. Es más bien, es más chiquito que un celular, digamos. Es una cosa muy sencilla, pero está todo sistematizado. Obvio. Este campanario, originalmente, tenía diez. La primera campana es la que está en el Museo del Fuerte, que está rajada. Después tuvo dos compañeras, que después se las voy a mostrar. Suenan a las doce, toca el Angelus, y a las seis de la tarde. Y a las nueve de la noche, ahora está tocando una canción que se llama Los cielos y la tierra, que es una canción bastante antigua. Bueno, y toca eso. Tocan esas dos porque están dentro del rango ese que yo les dije. Pero que si había ocho campanas, son ocho notas. Hay un rango limitado de notas. Por eso esas canciones están dentro del rango y se pueden tocar. Cerrando esta visita que hicimos al campanario, los invito el martes 28 de febrero, a las 20, la misa en acción de gracias por los 145 años del templo parroquial. Y a continuación, la visita al campanario que organiza el Museo del Arte Religioso, con algún conciertito de campanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!